En el segundo piso original Museo de la��انia El cuerpo del cuerpo Creera de las Victorinox El cuerpo del cuerpo Esto era mas serio Que Cura A ver, toca la de Core Womble Hell No hay que ver la Pantara Rosa y después Corbin from Hell. ¿Qué fue lo que dijiste? No hay que ver. Primero la Pantara Rosa y después Corbin from Hell. Y encima te sale Corbin from Hell y no te sale la Pantara Rosa. Corbin from Hell. Ahí dice Pris. Corbin from Hell. Bueno, chau. Sí.